Muy bien amigos, acá tenemos la pesquita de hoy. Acá tenemos la carpita de 6,5 kilos. Miren lo que está acá. Espectacular esta carpita. Este video va dedicado para todos nuestros seguidores del canal. Miren lo que está acá. Saludito para todos. Saludito para todos. Si no están suscritos en el canal, suscríbanse y dejen comentarios.